Bueno, fueron por parte obviamente del club, después mi mujer, pues yo obviamente como te dije recién no trato de usar mucho las redes sociales, entonces me avisaron ellos y nada, creo que esa sensación fue hermosa, que obviamente mi mujer con mis hijas me cuenten, la verdad que lo aprecio muchísimo. Sí, una vez que ya pude terminar todo el trámite, creo que la verdad me fui enfocando mucho más en mi trabajo, en lo que vengo haciendo en el club y saber que en algún momento se iba a dar y bueno, creo que a cuestión de todo el trabajo que vengo haciendo en el club, creo que lo vieron reflejado y bueno, por eso creo que pude tener esta oportunidad. No, obviamente trato de acercarme a cada uno, trato de también, tampoco de ser tan intenso yo también, trato de estar tranquilo, pero la verdad que me siento muy contento, me acoplaron bastante bien. Y la verdad que muy fácil y lo estoy disfrutando mucho. Y creo que ya la madurez fue ya pisar México, salir del país donde venía, creo que eso ya fue una experiencia hermosa, fue una madurez. Después, después día a día en el club donde estaba, la verdad que fui adaptándome cada vez más y adaptándome obviamente a la liga, a todo lo que es México. Y la verdad que fui aprendiendo muchísimas cosas durante todos estos años que estuve y que estoy obviamente, todavía es lo que falta. Y la verdad que nada, estoy súper, súper agradecido de poder pisar acá y la verdad que toda, creo que toda mi vida voy a estar agradecido porque obviamente tengo a mis dos hijas que también nacieron acá en México y me trataron súper, súper bien. Así que nada, por ese lado estoy súper contento. Tal cual, vos mismo le dijiste, fue una satisfacción hermosa una vez que me puse la playera. La verdad que para mí es un orgullo, es un orgullo por los años que llevo acá y la verdad que ya creo que me siento parte y creo que voy a tratar, voy a dar lo mejor, el 100% para esta camiseta porque la verdad se lo merece. Y los primeros entrenamientos, la verdad, como lo he dicho también en un video, lo disfruté mucho, lo sigo disfrutando, sigo aprendiendo muchísimas cosas. Y creo que eso me va a hacer como mejor persona y mejor jugador también.